Esta es para cortar por spam. Esta la verdad es que yo nunca la he usado porque yo lo que he hecho ha sido venderlas, pero nunca las he usado. Esta es de hilo caliente, se enchufa, se deja que se caliente el hilo y lo único que corta es por abrasión, va quemando. Lo vamos a dejar la corte. Esta tampoco tiene mucha historia, tiene que tener aquí sus grados por si acaso tenemos que cortar algún día un inglete. Si tienes que cortar, tienes aquí los grados. Este sería un corte recto y este sería un corte inglete. Aquí tienes 30 o 45, aquí por ejemplo tienen los 45 grados y aquí vas bajando 30 o 15, pero siempre por calor y despacito, tampoco hace falta que el corte es muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!